Vale, muy buenas a todos y bienvenidos a una guía Bueno, esta guía es tutorial más que nada En la cual vamos a enseñar como bajaros y como hablar con nosotros Es decir, que programa utilizamos nosotros Para comunicarnos, para jugar a Warzata, vale Para empezar lo que necesitáis es este programa, es el Raikkal Lo tenéis gratis, google, Raikkal, lo dejare el link en la descripción Igualmente, vale, y os vais a la parte de download Y ya en download le dais aquí al botón grande que te sale ya para descargarlo Lo descargáis y se baja, vale, yo no lo bajo porque ya lo tengo Una vez lo instaláis y toda la pesca, vale, os va a decir que os registréis, si no tenéis el Flash Player No podréis registrar, o si os da un problema y no os podéis registrar desde el programa Creéis la cuenta aquí en SyncGap, en el mismo En la misma página, arregláis todo y ya está Es así, es sencillo, vale Una vez tengáis ya el programa, lo abrís, vale Y os iniciéis sesión, vale, y os vais aquí Arriba a la izquierda, vale, donde buscar, vale Y buscaríais la ID, vale La ID es esta de aquí 6887728, vale Os la pondré también en la descripción del vídeo Vale, la copiáis, la pegáis aquí, vale Si escribís 66887728, dais a ENTER Os entraríais ya al canal Donde está ya León aquí Esperándoos para daros un bienvenido Podría saludar y eso Bienvenido ¿Ves? Siempre recibiréis un bienvenido si no podréis Si, no, yo estoy aquí en la descripción Exacto Bueno, ya estaríamos aquí, vale Hemos preparado aquí un pequeño Para así decirlo Unas cuantas salas Para que podáis jugar y tal Vale, pues si queréis jugar con amigos No solo con nosotros, vale Si nosotros a veces grabamos con suscriptores Pues nos vamos a la sala que estamos grabando Os damos la contraseña a los que vayáis a participar en el vídeo Y nos meteníamos ahí Está la sala de FK Que es para los que se vayan un momento Pues aquí Me he ido sin querer Y ya están las salas normales para grabar Para jugar, que diga, con amigos y tal Vale, ¿Qué tenéis que hacer para volver a entrar cuando os vayáis? Pues muy fácil Vais aquí a la derecha Y le dais a la estrellita esta de aquí Una vez le dais, vale Lo añadís a favoritos Y luego, ¿Qué hacéis? Cuando entréis Pues como... ¿Dónde he ido yo? Os vais a mis grupos Mis favoritos Y aquí tendríais el... Aquí el... El de Leutonia HD Y ya lo tendríais siempre para jugar cuando queráis ¿Vale? Este es el programa que utilizamos nosotros para... Jugar con la gente Ya que es gratuito Tenemos un servidor para nosotros El servidor oficial de Leutonia HD Y... Todo, ¿Vale? Esto es todo Así que un saludo y... Adiós Despídete Recepcionista